Tremendamente bendecidos y felices, totalmente... ¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Chani! Todavía no me presento. Uno por cero, con número, Chani, número. Pérez. Bien, el keeper salió. Pero ahí está, ¿quién, Juanito? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Juanito! Con el número 10. Un partido, estamos viendo, ¿eh? Un partido. Chani, le pega sabroso, Chani. Metió un soberano gol al iniciar el partido. Todavía no me presentaba. El Chaka, el Chaka para Juan. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Juanito Martínez! Chaka, nuevamente Chaka. El Chaka, el Chaka, el Chaka para Juan. ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Juanito Moreno! Anda encendido, anda enchufado. Manda a volar y... Pero pegó arriba. Y esto es tiro libre directo. Tiro libre directo. Pásame tu mano, bro. Thank you. Thank you, Chani. ¡Eri! ¡Eri! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Eri! ¡Cuatro por uno! ¿Quién? El Chaka. Juanito Moreno. ¡Chaka! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Chaka! Ni sabe ni cómo lo metió, pero lo metió. Chaka. Cinco por uno. ¡Qué bárbaro, Gini! ¡Y Rochita! Allá lo agarró. Allá va Pérez. La última, Pérez. La última, Pérez. ¡Para Martínez! ¡Gol! ¡Martínez! Hasta que se le hizo. ¡Gol! 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 ¡Gol!